Un joven muy bien vestido, de vaquero y con tejada Con varios anillos de oro, en su muñeca una esclava Una imagen de malverde En su cuello trae colgada Una roca color verde, con clavo bien protegido De cristal y cocaína, le caben 36 kilos Por cuares viene a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita, le di un besito a la imagen Le dice a Jesús Malverde, a quien confía de ayudarme De antemano muchas gracias Sé que no has de abandonarme Le pidieron sus papeles, se los mostró muy tranquilo Y le dijo al emigrante, para donde va mi amigo Me dedico a San Antonio Porque allá es donde yo vivo Pasa que Dios te bendiga, y que tengas mi buen viaje Y con una sonrisita, pasó el narcotraficante Y también discretamente Volvió a besar a la imagen Mientras hay en Culiacán Una madre lleva rosas A la imagen de Malverde Y su fe es muy poderosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Que Malverde es filaroso Otra bestia ha comprobado Pues la carga en San Antonio Ya se encuentra en el mercado Y el joven en Culiacán Otro viaje ha preparado Y el joven en Culiacán Y el joven en Culiacán